Para un bar, para llegar, a todo lo que se espiga, hay que luchar, luchar junto a un saltar, porque nada es así, pues se cancita por un pedregal, y la vida se convierte en acorral, porque nada es así, valor y fuerza tienes que buscar, para la piedra poder desbaratar, y laука, la poema es afterngar, un dólar, y la vida se compre pastprima, ¡Chareño de oro!